Hay un peligro en cada rotonda Por algo ha escondido que hay de volar en pierna Y un aulócate con cala de malo Con libros de recetas con cala bosqueado No me mire mal que por algún momento creí que era malo lo que nació del suelo No me mire mal que por algún momento creí que era malo lo que nació del suelo Me meto la mano en el bolsillo Ahora me sugiero algo a sus patillos Porque hay un verde que es un pasado Y otro verde con que vuelva a todos lados No me mire mal que por un momento creí que era malo lo que nació en el suelo No me mire mal que por un momento creí que era malo lo que nació en el suelo La tengo otra verde Verde contra un verde No me mire mal que por un momento creí que era malo lo que nació en el suelo No me mire mal que por un momento creí que era malo lo que nació en el suelo No me mire mal que por un momento creí que era malo lo que nació en el suelo No me mire mal que por un momento creí que era malo Gracias por ver el video